Luego de finalizar la fase de todos contra todos donde participaron más de 10 equipos, ya se encuentran listos los conjuntos que disputarán la semifinal del torneo de minifútbol de los árbitros de Barranca Bermeja. A la fase definitiva se clasificaron los cuatro que se enfrentarán y logrando el paso a la final los dos equipos que más sumen puntos. Los equipos clasificados a esta instancia son los siguientes, Prensa, Ajudeva, CAMB, Azoabrizán. La programación inicia hoy con dos compromisos en la cancha del barrio La Planada del Cerro, enfrentando a las 7.30 a Prensa que recibe a Ajaudeva y a las 8.30 a Sorbizán frente a CAMB. El goleador del torneo es Ronald Ardila con siete tantos. El torneo es organizado por José Quiroga, el popular paraguayo.